Amiga mía Amiga mía Amiga mía Y tus años Como un soldado alineado en la raya Sé que tú tiras pero al menos no presumas Ahí son tus años, quizás lo más importante Estoy aquí, por ayudarte Lo sé, tú tomo para después olvidar Te falta fuerza, lo sé, por acabar Pero ahora me permito esto y decirte Está sabrosa, es difícil resistirse Esta es tu vida, no estoy acá buscando Pero a pesar de lo daño que te está haciendo Lo sé, sabrosa, mi lindo momento Todo feliz, todo contento Recuerda, pa, el día que él se fue Después la falta y la tristeza que encontré Así vacía como cuando uno la tira Pero la muerte ella espera en la esquina Amiga linda, ahora escucha esta palabra Ella te atrapa, te agarra como un cobra Y si te falta fuerza para levantarte Deja esta mierda, puede matarte Lo digo a ti, ahora que me mira Te lo repito, te lo juro, no es mentira Es tan maldita y tan odiosa Déjala ya, es peligrosa Lo sé sabrosa, en este momento Todo feliz, todo contento Todo drogado y poderoso Pero luego solo y doloroso Como un soldado alineado en la raya Sé que tú tiras, pero al menos no presumas Hace tus años quizá lo más importante Hablo de ti y estoy aquí para ayudarte Yo fumo los tomas para desgodos de edad Te falta fuerza, no sé, por acabar Pero ahora quiero decirte si otra cosa También lo sé, te devora, es poderosa Si, si lo sé, la maldita es poderosa Termina ya, termina ahora Si lo sé, la maldita te devora Termina ya, termina ahora Esta es tu vida, no estoy acá buscando Pénselo bien, te está matando Lo sé sabrosa, lindo momento Todo feliz, todo contento Lo sé sabrosa, es peligrosa Pero cómo te sientes cuando estás sola Cómo te sientes, cómo te sientes Después, cuando estás sola Estaba, no estoy acá No hay luego Todo feliz, todo feliz No hay luego Sé que me 씨 victory Nadie